Tremenda turbulencia. Tremenda turbulencia. Tremenda turbulencia. Tremenda turbulencia. Señores pasajeros, hemos iniciado nuestro descenso. Por favor, verifique que su equipaje de mano esté guardado. Especialmente los pasajeros que viajan en salidas de emergencia o frente a un amparo. En un momento, los sobrecargos pasarán a la cabina a recolectar vasos, envolturas y papeles que deseen desechar. Gracias por su cooperación. Tremenda turbulencia. 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 Tremenda turbulencia.